Bueno, bienvenidos a nuestro tercer bloque 8 y 41 de la mañana 8 y 41 de la mañana ¿Y lo que diría? ¿Qué vendría a ser? Bueno, era 40 con 1, pero creo que se entendió, ¿eh? Tenemos invitada, porque está Valeria Cruz acá en el piso Exactamente Qué lindo que nos visite, Mauri, ¿cómo estás? Bueno, continuamos acá y continuamos con invitadas de lujo Hoy la tenemos a Valeria Cruz Ella es defensora de los niños, niñas y adolescentes del municipio de la Ciudad de Resistencia ¿Cómo estás, Valeria? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación Bienvenida Y vamos a charlar un poquito de esta campaña que vienen haciendo a través del municipio en forma conjunta, ¿no? Sí Con todos ustedes Y tratar el tema del mal de Chagas Así es, en el día de la jornada de hoy y mañana se va a estar realizando un operativo de detección del mal de Chagas Esta enfermedad que es de características silenciosas que afecta al corazón y que puede generar algún tipo de cardiopatías Y que por supuesto en niñas, niños y adolescentes es importante que se realicen este tipo de análisis Porque la detección precoz puede establecer un buen tratamiento y hasta también llegar a tener la cura, ¿no? De esta enfermedad Así que en la jornada de hoy se va a estar desarrollando en el Parque Tiro Federal Donde conjuntamente con la Oficina de Epidemiología de la provincia, del departamento de Chagas Ya venimos trabajando desde el año pasado a demanda de diferentes clubes que dan como disciplina, ¿no? Este deporte del fútbol En el cual uno de los requisitos también para que los niños puedan competir en esta liga federada Es poder tener este certificado de mal de Chagas Y que a su vez nos sirve a nosotros para establecer, ¿no? Cuál es su salud Y que nosotros podamos también llegar a tiempo para que estos tratamientos sean establecidos Así que es un trabajo en conjunto Del cual agradecemos también mucho al Intendente de la Ciudad de Resistencia Porque siempre está colaborando y nos está apoyando en esto De lo que implica, ¿no? El despliegue, de hacer una actividad a ley de libre Y que por supuesto, desde el Departamento de Epidemiología También cuando nosotros hemos solicitado Porque somos un organismo que solicita este tipo de actividades para estar más cerca Y garantizar, ¿no? El acceso a este tipo de servicios a niñas, niños y adolescentes Siempre ha estado presente Así que para nosotros poder llevar a cabo estas actividades Ha permitido el año pasado Que en los operativos que realizamos Se haya detectado dos casos de mal de Chagas En los cuales tenía que ver con un origen congénito Y que se hizo un abordaje con toda la familia Para poder realizar ese tratamiento Y la verdad que de esa manera se trabaja Se detecta un caso positivo de mal de Chagas Y se hace un abordaje familiar Para saber cuál es el origen de la enfermedad Tenemos en cuenta que el vector de la enfermedad del mal de Chagas Es la vinchuca Y la vinchuca en este tipo de clima Que tenemos en la ciudad de Resistencia Que es húmedo No habita Pero por ahí en estas cuestiones De ir trasladándose de una ciudad a otra También puede llegar a ocasionar Y como ya dije Los síntomas a veces no son tan visibles Entonces es muy importante Si hay una posibilidad Poder realizarse este testeo Este examen de extracción de sangre Así que también agradecer a las chicas Del laboratorio central Que están dispuestas Y que esta extracción va a tener sus resultados pronto Para que los chicos puedan desarrollar No solo su actividad favorita Como el fútbol en este caso Y también su vida con normalidad Eso es lo bueno, ¿no? Que cuando hay este tipo de operativos Se trabaja en forma conjunta No hay distinción política Acá se trabaja todo Para el mismo lado Por y para la gente Exacto Y es lo que viene impulsando El gobierno municipal Encabezado por su intendente Así es Así es Vale Y hoy lo hablábamos fuera del aire Y decíamos La buena aceptación que tiene la gente, ¿no? Cuando se inician este tipo de operaciones Claro Porque el acercamiento El que la población El que vecino y la vecina Sea parte de las organizaciones Porque cuando se organizan Este tipo de actividades Por ejemplo Lo hemos hecho No solo con los asistentes ejecutivos En deporte El intendente Sino también Con los diferentes referentes De clubes Y potreros de la ciudad Entonces estamos todos Involucrados en la actividad Y la aceptación Es siempre positiva Y por supuesto Que es en beneficio De los chicos y las chicas Claro Porque hoy lo decíamos, ¿no? Por ahí nos cuesta Ir a hacernos de este control Si lo tuvimos que hacer De forma particular Exacto Si bien Aclaremos Que estos se pueden acercar Hacia el laboratorio central Para poder realizar cualquier persona Que quiera saber Si tiene esta enfermedad Lo bueno es que nosotros Acercamos el servicio Que la gente participe Que la gente nos va estableciendo Cuáles son las demandas diarias Y que justamente nosotros Como órgano protector Órgano que debe garantizar Y monitorear El sistema de protección Tenemos que ir buscando Estas alternativas Para ir garantizando Más derechos ¿Vale? ¿Desde qué hora Y hasta qué hora? Hoy, el día de hoy Estamos Arrancó desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Y mañana Para quienes van Y concurren En el establecimiento educativo Por la mañana Puedan hacerse también Mañana vamos a estar En el mismo lugar En el Parque Tiro Federal Desde las 15 horas Hasta las 17 horas Así que la verdad Que agradecemos mucho Siempre a Norte Grande Federal Porque nos permite También brindar Este derecho A la información No solo a niñas y niñas Adolescentes Sino a las familias enteras Y también recordar Que es importante Que nosotros podamos Realizar este tipo De análisis Hacia los chicos Y las chicas Para poder detectar Si existe la enfermedad Tiempo Establecer un tratamiento Adecuado Y que el Chagas Se puede curar ¿Le podemos contar A la gente Cómo es Ir, acercarse Y realizarte Este procedimiento Tan fácil Porque por ahí La gente tiene miedo Y dice No, me van a No sé Me van a sacar sangre Me van a ir No, no La verdad que sí Se extrae También Sangre Porque es un examen El mal de Chagas Afecta, digamos Se introduce A través de la materia fecal Que hace la vinchuca Cuando nos pica Entra a nuestro sistema Y ahí es donde genera Digamos Esta enfermedad Entonces se hace Un examen de sangre Y en el laboratorio central Realizan la prueba Y el resultado Es totalmente rápido Es un trámite sencillo Porque a veces Hablamos De tracción de sangre Y más cuando hablamos De chicos y chicas Eso da un poco De miedo Pero no Es mínimo Lo que se extrae A los fines del análisis Así que la verdad Que agradecemos Siempre a la comunidad Por estar estableciendo Este tipo de demandas Porque hace que nosotros También Podamos estar A la altura De sus necesidades Vale Ha sido un placer Tenerte acá Por favor Siempre abiertas Para cuando quieran Bueno Muchísimas gracias Y por qué no ir A hacer notas allá Mientras la gente La vemos Como se realiza En los estudios Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Gracias Vale Gracias Somos el primer canal De noticias Desde el interior Del país Transmite Desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo Con Historia Norte Las resistencia Analizante Resistencia Traducido Visible Paso Cl hopeless Disapp Capabate